Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo vídeo de Bedwar. Así que, bueno, este es un... ¿cómo decirlo? Un gameplay de Bedwar que pusimos doble capa de Opsi y en la mitad de partida Rapid Space se tuvo que ir a comer, entonces, nada, me dejó a mí solo y fue épico, básicamente, así que eso. Agarra vos y rusia. Si no te alcanza... No, si te alcanza. Va, no sé cuántas te quedan. Ah, el amigo... El 10. ¿10? ¿Ese tiene armadura de hierro? No, no es imposible. ¿Ve a matar a este? No, es imposible. Mata a mi amante. ¿Buena? Guarda, 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 guarda. ¿Cuál es el centro? ¿La cama de gris? ¿Nosotros? Ah, amigo. Porque con Julián jugamos una partida que diera que hagamos gris. Yo pienso que no... Nosotros. No, igual tendría que aparecer en rojo. Ahí... Reviso. Leo, me voy a comer. Pará, que me están llamando hace mucho. ¿Qué? 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 No. No, no. 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 Que la verdad Que ha estado rompiendo Bastantes camas la verdad Una cantidad muy buena Así que nada, bueno Espero que no haya sonido por acá Si, creo que pasó el rosa Pero no va a ser Pero parece que Fue para conseguir la obsidiana Volvió y la maté Así que bueno, bastante bien Quiero conseguir La armadura de diamante Así estaría Más OP Y Poder Y poder ya matar a los rojos Que seguramente tengan obsidiana Con todas las camas rotas Recolectaron esmeraldas ¿Por qué hay demasiado bebé? No sé Porque soy Ok Tengo un problema No tienen vida social No puedo hacer mucho en esta partida Simplemente Va a quedar en empate A no ser que vuelva El rap y pisa Como todo un salvador Y bueno Me ayuda, ¿no? Mejorarnos mejor Estar mejor Mejorados Ya que ya Bué, viste No se me puso Ni un bloque Pero bueno Bueno Yo sé ¿Vas a llamar de rosa? ¿Vas a llamar con rosa? ¿What? ¿Vas a llamar con rosa? Ah, bueno ¿Están haciendo team? Sí, 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 sí L No Le va a poner no O sea, ¿qué respuesta? ¿Qué me puede responder con eso? Sí Está si tratanme allá Me chupan Salgan ¿Qué manos les va a faltar? Para pelarme la pica Si va a ser una muralla china Juro Nah, güey Toda la guía hizo Me retiro ¡Oh! ¡Demonios! ¡Wow! ¡Ojo! Nah, me costó una locura Hacer esto Nah, güey Bueno A costarle de vuelta ¡Ojo! ¡Tunga! 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 Hola Voy a ir a su base Para romperle la bola, ¿ok? Ponemos doble capa de oxy ¿Qué color era ese? Ah, rojo Es rojo Está ahí Tuqui 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 Nada, solo tenés que Fue, me toco ahí Tuqui 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 Ya está Ahí está Ahí está Ahí está Muy buena Muy buena Muy buena Capa de oxy Yo voy con Once esmeraldas Si no está bien Es que cada vuelta Va a terminar el juego Y nada Nos cubrimos en oxy Y le rompemos Dale 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 compré la opsi vamos para compro pico ya tengo apel escuché pero te escuché algo para esto también me voy a comprar tenemos doble estafa de opción y fatiga minera no le ponemos es el seta tommy no no y tengo 20 diamantes creo que si el seta tommy porque creo que estoy escuchando a alguien atrás mío tengo cuatro esmeraldas y 20 de costo te van no perecen a jugadores pongo a trampa para que creo que me muero con todo mate no 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 están acá están acá leo yo estoy en su base rompele porque nos rompen a nosotros muy bien a ti lo que pasa muerto no 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 en eso creo que tengo China no ven